Más que un espacio artístico e innovador, es un espacio que inspira. No sólo por su arquitectura y visión, sino por su esencia. La ciudad que lo tiene todo. Las mejores tiendas, restaurantes y el lugar ideal para comenzar una aventura desde cero. Nuestra inspiración eres tú. Tus emociones. Tus momentos. Tus sueños. Nuestro objetivo es transmitirte nuestra visión. Nuestra misión. Brindándote un espacio en blanco para que puedas inspirarte y ser parte de él. Ciudad Gajalá. La ciudad que te inspira. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.